Mira, mi impresión como ciudadano, sorprendido por la reacción de algo, yo encuentro que hay algo de reactivo en esta votación del electorado antofagastino. Yo veo que acá, más allá de la ideología, más allá de los partidos políticos, hay el fenómeno que llevó a la victoria Sacha Razmirich, tiene para mí un color ciudadano de un rechazo a una cierta gestión por parte del alcalde, más que el anticomunismo. Yo creo que ahí también me equivoqué un poco, yo creo que el anticomunismo no fue tan decisivo en esta pasada. Yo creo que el contexto nacional le pegó a Pablo Villarte, que hizo una muy buena campaña. No me sacarás de la cabeza que en la margen, en los márgenes quizás le pegó, pero la aparición de Catarina Pérez le golpeó en el segundo día de votación a Pablo Villarte. Y la voluntad de que salga Sacha Razmirich, que se manifestó a través de la zurna, es porque yo creo que es un hombre de centro, incluso de centro-derecha, de centro-izquierda, también votó por él.